El fin de semana pasado, viernes 23 y sábado 24 de septiembre, llevamos a cabo la Tapatón en pro de la Fundación Sanar Niños con Cáncer. Fue una actividad muy bonita donde logramos un excelente resultado. Se recolectaron 40 bultos de tapitas plásticas. Fue una actividad integradora muy bonita donde tanto niños, padres de familia, personas que hacemos parte de nuestra institución, Instituto Comuldeza, Colegio Cooperativo y personas también, comunidad en general, se vincularon en esta campaña para lograr el propósito de reunir la mayor cantidad de tapitas plásticas y pues realmente el balance es muy satisfactorio. Como directora ejecutiva de Sanar Niños con Cáncer, seccional Bucaramanga, quiero agradecer muy especialmente al Colegio Cooperativo, al Instituto Comuldeza de San Gil, a la docente Olga Lucía Guevara Sánchez, alumnos, padres de familia y comunidad en general, por la valiosa gestión y donación de 40 bultos de tapitas para nuestro programa Tapas para la Vida, los cuales son un tesoro invaluable para el apoyo de los niños que padecen cáncer y para los diagnósticos oportunos. Es de vital importancia recalcar su valiosa labor, la cual es el pilar fundamental para el desarrollo de nuestra obra misional y también por la importante contribución al medio ambiente. En la sonrisa de cada niño siempre se verá reflejado el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Gracias. Es una actividad que todos los años la llevamos a cabo. Desde ya hacemos la invitación para continuar con la recolección de tapitas plásticas. Es una campaña que permanece y se mantiene para que podamos reunir las tapitas y cuando se haga una nueva convocatoria, pues traerlas.